Oícame el enfermo, el cansado y el tébil Que los cuerpos postrados ahora serán levantados Oícame aquel que no tiene fuerzas para seguir Tu vida no ha sido tan fácil y el sol no parece salir Escúchame bien, tu problema tan solo será El pretexto divino que Dios usará para mostrarte Su gloria, la amale a Él que yo sé que Él te va a responder Habla que lo oirá y lo que tu vida es tuyo será Ponle nombre a tu milagro Ponle nombre a tu milagro Que Dios ha programado este momento para hacerlo extraordinario aquí Ponle nombre a tu milagro Acércate, donde están los que hostigan tu vida En presencia de Dios el dolor se disipa en sus manos Hay sanidad en Jesús Pues Él ya sufrió toda enfermedad Herido por mis rebeliones Molido por nuestra maldad Nos dio libertad Por pobreza dio prosperidad Por mentiras nos dio la verdad Por desierto nos dio un lugar Para conquistar nuestro medioamblar El lenguaje del reino de Dios El lenguaje del reino de Dios Y nombra a tu bendición Que lo que tu vida es tuyo será Ponle nombre a tu milagro Ponle nombre a tu milagro Que Dios ha programado ese momento para hacerlo extraordinario Para hacerlo extraordinario Ponle nombre a tu milagro Ponle nombre a tu milagro Que nombra tus bendiciones hoy Ponle nombre a tu milagro Espíritu La estaciona Tenemos invitación Adeles senátil Quanco de seis minutos Por delante En presencia de Dios Que estamos Ponle nombre a tu wants Responder Con el nombre a tu Milagro